¡Buen día, preciero! Para mí, soy Paz de Saludados y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a continuar con Resident Evil 7. Recuerden que vamos en el capítulo número 3. Si no te han visto los otros capítulos, pues simplemente vea nuestro video anterior y chequea para que no te pierdas la secuencia que vamos llevando, ¿ok? Entonces, recuerden que habíamos logrado escapar de este puto maniático. Luego, ¿qué digo yo? Digo yo que es el creador de toda esta escena porque logró secuestrarnos a mía y a mí y nos llegó a una casa donde aparentemente de pronto está con la familia, sus hermanos, una pinche loca, una que tiene una cara de loca y un tontorrón que estaba por allí también que la verdad no sé en dónde estará, ¿ok? Perfecto. Vamos a subirlo un poquillo aquí. Muy bien, está ropa, ropa el volumen para para tener más emociones. Recuerden, aquí ya estábamos en esta especie como de refugio y es que vamos a darle control. Es que estoy como herido, pero creo que no tengo medicamentos para curarme. Vamos a ver el pudido químico con hierba. Recuerden, vamos a darle tal lo que veíamos en el video anterior y aquí podemos combinar estos dos elementos y aquí ya vamos a tener el medicamento. Vamos a curarme un poco. Esto es lo que ya estábamos bastante heridos. Y vamos a continuar. Vamos a ver lo que hay acá. Abierto. ¿Qué pasa? Vamos a mover el teléfono. Vamos a abrir. No sé qué tenemos aquí. Bueno, nos llaman el teléfono. Vamos a ver. Vamos a contestar a ver quién es. Oh, mira mi brazo. Oh, mi brazo está con... Menudo encanto. De alambres y eso. Bueno. Aquí tenemos el mapa. Perfecto. Vamos a ver el mapa. Nos dice que salgamos por el salón principal. Es decir, por esta parte de acá hemos de salir. Y entonces la puerta... Y... Podríamos ir por el lado izquierdo y llegar hasta el salón principal. Pero exploraremos las demás salas. Porque no sabemos que nos podemos encontrar. De pronto algo que nos pueda salir más alto. Bueno, aquí ya ponemos listo. Vamos a ver nuestro inventario. Eso que es. No, canso. Perfecto. Con esto podemos forzar alguna cerradora. Muy bien. Es que la cocina y después se ha... Ya no había desesperado. ¿Qué tal? ¡Hey, oiga! Oh, ¿y alguien allí? ¿Ahí? ¿Eh, oiga? ¿Tiene que ayudarme? Eh, un momento. A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no. Vale, mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende. Tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando. Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. ¿Me ayudan de rápido y un poco? La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa. ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño de usted esté implicado. Bueno, lo que sea, pero sácame de aquí. Sácame. Bien. Eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Eh, espere. Présteme su arma. ¿Qué? Bien pesado. ¿De haberle la cabeza? Mira. Oficial. Ayudame. Dame tu arma. Vale. Ayudame. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? Ay, pesado. Andamos sin telentillos, eh. ¿Un triste cuchillo? Vamos. Cójalo. No puedo. No puedo. No es nada. Ahora vaya. Al garaje. Ya. Ok, ok, ok. ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué? ¿Con un cuchillo? ¿O qué? ¿O qué? No podemos hacer algo peor, es nada peor, peor, peor. Pero, 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 ella me dice, a ver que lo podemos romper, perfecto. Municio de pistola, pero ya no tengo la pistola. No sé que me lo habrá hecho el puto loco este que me ha cogido. Garaje. Este es el garaje. Pero, ¿qué pasa? Está como con una cadena. Algo así. Debemos de quitar la cadena. Digo yo. Vamos a ver de pronto. Acá podemos quitar la cinta. Claro. O sea que no nos sirvió el cuchillo. Oh, qué bueno, qué bueno. Nos sirvió haciendo el cuchillo, que no creíamos. Creo que estoy abriendo la puerta al garaje. Perfecto. Muy bien el barco aquí. Oh, pues vamos, 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 vamos. ¿Les tienes que decirme qué hace aquí a estas horas? Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya. Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. Eh, sube la puerta. ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh! 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 Este tío que es súper humano que me decía si no iba a poder. ¡Oh! ¡Oye! ¡Tállate! ¡Ya hemos! ¡Oh! ¡Adóstame rápido! ¡Tío! ¡Eso es! Pero tíjate que tenemos una chica mano de hierro Eso es ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que quieres? Tiene aquí Llave Llave Oh, llave de cuchillo Cálmate, tío Pero grabemos, grabemos Eso No hay una puerta muerta por aquí No hay una puerta muerta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se ha quedado el trabajo ¿Qué? Me mató, me mató, me mató Me mató, me mató, me mató Pero O como han matado al pobre pobre Esto les pasa porque siempre llegan y se hacen los tontos O sea Vaya No sabemos ni qué momento pasó esto Pero bueno Vamos a continuar Nada, no pasa nada allá atrás Bien, ahora vamos aquí Ahora vamos, ahora vamos de ver Guau Tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Guau, pero como me mató Es brutal Es brutal Pero como me mató Chau Petr Êx �x Êx 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 ¿Qué es eso? Êx 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 ¿Cuál no me he diligence ¿Qué es eso? Éx Êx 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 Cuando él está atacándome así, le dispare como que no le hace efecto, que no está bien aquí, pero bueno, yo no estaría tan seguro de eso, yo no estaría tan seguro de eso tío, vamos a recargar de una vez. Ya lo peguero, pero, pero qué, si yo iba corriendo, volteate, eso, aquí se viene furioso, vamos a ponerle por aquí por atrás del auto, le dispara voltear, uuuh, no entroces tantas cosas tío, cálmate, pero, 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 ¿cuál es que hay que ir a hacer el disparo? X, volteate, paso, corre, corre las llaves, parece que ya hemos cogido unas llaves, ahora eres parte de la familia, la llave ya no están, ¿dónde están las llaves? Un troll, un troll no tengo para curarme, me voy a matar Un troll, un troll no tengo para curarme Un troll, un troll no tengo para curarme Me voy a matar Mejor que empieces a comer Es que como me voy a salvar Creo que si de pronto yo me subo primero al coche que él Vaya, 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 este tío si que se puede empezar Vamos a ver Vamos a ver si nos subimos primero al coche que él Nos llevamos, nos vamos hacia un rincón y luego con los pistamos ahí nos vamos a la puerta Atrás, atrás, un segundo, voltea atrás, voltea ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Muera! ¡Muera! ¡Espera! No, cálmate, cálmate No te desesperes No te desesperes, ok No te desesperes Ok, no te desesperes Calmate, cálmate Tampoco de 10 Cuidado 2 en 1 Me ha dado 2 en 1 ¡Voy a pastarte como a un gusano! ¡Jejejeje! Pero tengo que ser rápido me hallao ... Bájame pero bloquean el océano ¡Bájame pero bloquean el océano! ¡Ya! ¡Jejeje! No, 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 no. Vaya, chicos, no sé qué hacer. Estás muertos. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver, vamos a ver Vamos de nuevo ¿Por qué? Albumet no debe de haber Ok Ok ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Fuera! ¡Espera! Es que... Es que lo matan de una forma espiritual ¡No la mierda! ¡Voy a matar a los monstros! ¡No te desesperes, tío! ¡Pero no es para tanto, tío! ¡Eso! ¡Pero no es para tanto, tío! ¡Vamos a las llaves! ¡Vamos, tío! ¡Corre! 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 ¡Cálmate! ¡Oh! ¿Estamos aquí atrás estaba bien? Vamos por el lado de la puerta, aquí en realidad le vamos a dar un disparo, respeto y entramos. Oh, si, 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 está en central. Está en central. ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Mátalo! 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 ¿Qué pasó? ¿Quién se divierte ahora? ¿Quién se divierte ahora? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Qué te has hecho? Dino, levantate. Estaba jugando. ¿Dónde estás? Yo le acelerarez que informó así. ¡No! 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 ¡Qué bonito coche! ¡Ah! ¡Eso es padre! ¡Es un vida saludable! ¡Eso es un gran margen! ¡Es de una una-paaaat! ¡Acabemos con esto tú y yo! Oh si, vamos a dar un paseo No, 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 no Que puto es paso Que paso Es un hijo de puta animal Míralo Yo no puedo creer Oh si, se prendió esto Se prendió esto Por donde salgo Por donde Mira lo que has hecho Es el final Es un hijo de puta Es un animal No puedo creer Tiene el pie Yo voy a salirme de aquí rápido Antes de que te vuelva a levantarte Sí, hijo de puta Pero pero donde está la puerta Vale Ahí quedó repisado Ya con este Con este tipo no se sabe de nada Vaya A ver cómo quedó aquí Ya me di la salida Rápido Quiero irme de aquí Rápido Vamos No quiero verlo levantarse de nuevo Oh, aquí hay una escalera Perfecto Vámonos Sí Uy 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 ¿Y qué no sube? Eso es una escalera No No Entonces ¿De dónde es? La salida Quiero irme rápido ¿Dónde está el suelo? Ok Ok, calma Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Y vamos a buscar Con calma la salida Si él se levanta Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiarlo Que si se levanta No puedo quedarle No es una escalera Pero es que esta escalera ¿Por qué no subes? ¿Por aquí es? ¡Claro! ¡Es por ahí! ¡Oh! 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 ¡Pero es que este chico está loco! ¡Oh! ¡Pero es que este chico está loco! ¡Qué mierda! Este hijo de hulte está pasado de loco Y es que tiene las mil vidas o qué ¡Oh! 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 ¡Está demente! ¡Vámonos! ¡Está demente! ¡Oh! ¡Míralo! 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 ¡Por supuesto! ¡No me vaya a agarrar al pie! ¡El punto este! ¡Está lo tirado de ahí! ¡Oh! ¡Está loco! ¡Está loco! ¿Esto qué es? No sé Ok, aquí miremos ¡No! ¡Vaya! Estátua ¡Es una estatua de wey! ¡Perfecto! ¡Aquí quedo! ¡Wow! ¡Esta familia es de putos locos! ¡Vale! No sé, no sé, no sé Pero... Voy a guardarme Voy a guardar munición Perfecto Pero aquí no se ve nada ¿Qué le vamos a avanzar? ¡Punto garaje! ¡Está bien! No quiero ese garaje Ya, yo no quiero volver a ese garaje ¡No quisiera volver a ese garaje! ¡Tío! 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 ¡Dónde los digo! ¡Vamos! ¡Vamos a donde los digo! ¡Sue! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Van qué cosas nos podemos encontrar aquí en el camino! ¡Vale! ¡Tiero! ¡Sumplemente! ¡Avancemos! Ok Ok F Vamos a usar la canso ok Vamos a ver Oh, sí, 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 ya sé que nos sirve, la estatua del buey, miren la estatua del buey nos sirve para esto, sí, perfecto, perfecto, bueno, aquí como no sé qué es lo que a quién lo vamos a enfrentar, pues, de hecho me preparo, porque hay una cosa, chicos, es que faltan otros dos locos, falta la maniática y el tonto ese, así que en cualquier lugar pueden estar, pero vamos a ir al inventario, vamos a combinar aquí un poco, un poco de esto, perfecto, ya tenemos tres, ya tenemos tres medicamentos para curarnos, dos, perfecto, es esto, por favor, bien, ahora lo veo, perfecto, para hacer el mismo de ahí, bueno, ahí vamos a ver el antiguo, no pasa nada, no pasa nada, me lo veo el teléfono, De nuevo el teléfono Luchamos el teléfono Luchamos el teléfono, tío ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes no era Lo siento, pero... Está muerto Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llaves Pero antes salte a la casa Te llamaré ¡Oh! Seguí que sube ¡Oh! Ya todo va encajando Sube es hija del puto loco ese que está allá Que hemos dejado muerto Creo que esta vez es la salida allá Bueno, ya la vamos a darse aquí No sé si no Bueno, no puedo usar esto aquí No lo puedo usar aquí No lo podemos usar de momento aquí Es que ustedes me disculparán que yo mire por todo lado El péndulo Bueno, tenemos el caja aquí Bueno, no nos sirve el péndulo No nos iban a poner la salida tan fácil tampoco Más de 20 desaparecidos en dos años El capitán Holmes de policía estatal Ha comunicado a los medios que han comenzado la búsqueda de Ellen Midich Un estudiante universitario de Carolina del Norte Que se encontró en la búsqueda de policía estatal No se tiene Noticias de Instagram Desde 21 Desde el día 21 En los últimos dos años Se han multiplicado los informes de personas desaparecidas Esto es preocupante pero yo, a mi se me hace que todo ese poco de, hicieras, ese poco de tripas que teníamos el plato principal, que tiene que ver con ello, tiene que ver con ello. Lo que me recomienda el péndulo, vamos a usarlo. Y aquí. Ohhhh. Living room, ese péndulo. Será que, vamos a ver. F aceptar. F aceptar. Oh, oh, al parecer me gusta esta parte de aquí. Debe ser una especie de limón, una especie de... de rompecabezas. Vamos a ver, que será. Ok. ¿Será que hemos deformado en una clase de figura? Es que ese cuadro debe tener algo, algo que ver aquí. Sí, pero el casado, el casado, no sé, no sé. Vamos a ver. Probemos aquí, probemos aquí a ver. No. No, 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 no sé. Aquí. Cancelado. Esto tiene algo que ver ¿Qué dice aquí? Una pintura llamada Una pintura llamada Cazador de los cielos Es un perro mirando hacia arriba Y nadando Ok, ok Es un perro mirando hacia arriba Y nadando Vamos a ver Ok, bueno Perfecto Vamos a intentar de nuevo Vamos a intentar de nuevo a ver ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos descifrar con esto? ¿Qué tal si? ¿Qué podemos descifrar? ¿Qué podemos descifrar con esto? ¡Gracias! No, no, la verdad no, 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 no lo hago ahora, vamos a ver directamente en el inventario, vamos a ver de que trata esto, sala de estar, sala de estar. Aún no sé qué, vamos para el segundo piso, a ver qué nos pillamos por acá, oh, acá está, aquí está, pero, ¿quién la trajo acá? ¿En qué momento la trajeron? ¡Oh, se mueve, se mueve, esta puta loca se mueve, oh, mira, mírela, me está mirando, yo pensé que estaba muerta, oh, yo me voy antes de que esta puta loca se pare también, ok, debería pegarle un pepazo, le iba a pegarle un pepazo en la cabeza, le iba a pegarle un pepazo en la cabeza, así más adelante no voy a tener problemas con ella, eh, vamos a ver si a aquí está, ¿quién será? ¿que este es hoy? Hebeli de 2014, no sabemos, no sabemos, vamos, ¿qué más hay acá? De nada, tío. Vamos a intentar abrirlo con el monstruo, es que es, acá el suave, tenemos el monstruo, pero no sirve para nada, 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 estos putos, todas las puertas las me tienen cerradas, eh, bueno, creo que la clave, la clave va a estar, va a estar allá, va a estar en esa puta sala, en ese puto pendejo, dime que esta escopeta se puede, ok, pero no tenemos munición, no tenemos munición, o sea que, la alegría no es total, oh, oh, se cerró, se cerró, es decir, debemos de dejarle un objeto, vamos a darle este, un pedulo, lo sirve, quédense, que podemos dejar aquí, que podemos dejar aquí, al ganzuado, lo sirve, oño, oño, y no hay problema de salir, eh, no hay problema de salir, oh, vamos a tener que dejar la escorreta, vamos a tener que dejar la pinche escorreta mientras buscamos algo de peso, algo de peso para ponerlo ahí, ok, vamos a ver, esta puerta, esto es por ejemplo, la banderita está en el pasadizo, bueno, no hay ninguna otra llave por acá, aquí podemos usar, aquí sí, no sirves aquí, no vas a servir en ningún lado, bien perfecto, creo que aquí sí nos sirvió, oh no jodas, tenemos todavía la ganzua, no jodas, para esto, simplemente para esto le das una ganzua, para abrir un punto, pensé que ya había salido del día, será que de pronto el control no salió más acá abajo, si no está cerrado, no está cerrado, a ver, oh ya no está, oh que ya no está, ya no está, ya no está, ya no está el punto loco este, ya no está, lo habíamos dejado aquí y ya no está, se levantó, no lo puedo creer, no lo puedo creer, ya no está el punto loco este, vamos a ver ahora si, si de pronto había algo por aquí, por qué no logramos coger por todo, por todo este, a lo mejor porque había, es que, y todo el desastre que había, alguien lo recogió, no lo recogió, atentos, 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 que loco, ya no están, oh, aquí hay algo, no habíamos explorado esto acá, ah, líquido, simplemente líquido, bueno, vamos a mezclarlo de una vez, vamos a combinando, perfecto, y nos haremos, líquido, 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 no hay más nada por aquí, y esta escopeta, bueno, si la cogemos, ya sabemos que, se nos cierra todo, vamos a acercarnos a la mujer esta, oh, hay una puerta, no había visto yo esta puerta, oh, 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 si, bueno, es hora de equiparnos con el alma, o no hay una puerta, oh, oh, ah, si, si, esto es el 9, oye, ya vio con esos sonidos raros, eh, pero no, ¡Gracias! Este es el punto segundo piso y nosotros notándonos allá es el primer piso y teníamos la salida acá, oh mira, mira aquí encontramos algo, perfecto, es bueno explorar chicos, es bueno tenemos más pólvora, que de momento no nos han dicho que podemos hacer con las pólvoras o no tenemos elementos para afectar con una de las otras, no sabemos lo que podemos encontrar 2 de octubre, las noticias dicen que se acerca una tormenta, la última vez que tuve que limpiar los destrozos, ya hace unos años me rompí la espalda, supongo que ha llegado la hora de reforzar la ventana y apuntalar el tejado, a lo mejor pido a Lucas que me ayude, ok, puto locas, vamos a ver que pasa de aquí, bueno debemos de andar con cuidado chicos porque recordemos que el cuerpo, el cuerpo de puto loco este, ya no estaba allá, es que antes de ver la cinta quisiera explorar, explorar todo para ver que nos vamos a encontrar, saca el hippie de piebra, ese es el conmigo del salón y yo no es el área de procesado, saca que puede puede que haya, otra moneda, cuantas monedas, que no se para que las puedo usar acá, aquí hay una escopeta, hay una escopeta en esta habitación, oh, puede ser, puede ser, puede ser, no se, esto me ha cerrado ahora como medio rara eh, bueno creo que ya es programos, vamos a ver primero el mapa, creo que acá afuera solo tendríamos lo que es pasillo, si, no tendríamos más, vamos a ver el video, vamos a ver que contiene este video, perfecto, no, aquí está, aquí está, tenemos a Mia, Oh, la loca La loca de la comida No, estamos colita Voy a bajarle un poquillo aquí Corramos Oh, que interesante Oh, mira este poco de muñecos aquí guindado Ahora estamos Comida Oh, va a abrir La loca esa Estamos comida, debemos de correr de uncio Quintados Ni nada Ya sé Oh, se cerró esta puerta Ya sé La familia de la que Mía nos hablaba al inicio Que les traía comida Eran estos putos locos ¿Quién no apaga las velas, eh? ¿Quién me está apagando las velas? No me apaguen las putas velas Las necesito Estoy harta de romperme la cabeza Por tus piernas Debo esconderme Debo esconderme Debo esconderme Creo que es por aquí Si me apaguen las velas Creo que es por aquí A ver Oh, sí, 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 sí Debo esconderme Debo esconderme Vamos a escondernos aquí Porque no veo donde vas Pero yo voy a dejarme esto Te he invitado a mi casa Te he dado de comer Entra, perpete, vete, vete ¿Se fue? Vete A ver, vete Por allá Busca ya Busca Bien Bien Creo yo que voy a salir ya Porque la loca esta se fue Perfecto Perfecto Vamos bien, vamos bien Oh, volvió Volvió Vamos a escondernos aquí Vuelve la loca No veo donde vas ¿Dónde está la loca esta? ¿Dónde está la loca? Oh, ya viene Oh, ya viene Oh, ya viene Esperemos de que no venga acá Vamos a quedarnos aquí Porque no tenemos donde más Escondernos Esa pinche loca ¿Dónde está? Oh, mírala, mírala Ahí está ¿Se fue? Y se fue Oh, mírala Viene para acá No vengas aquí Sí, sí, sí No vengas No vengas No vengas Vete Vete ¿De verdad? ¿De verdad? Ya prácticamente nos habíamos escapado Vamos allá Vamos, vamos Una vez más Vamos a ver Por acá no vengas Por acá no era Vamos Creo que voy a tener que quedarme allá en la caja definitivamente donde nos escondimos No vengas No vengas No vengas No puedo coger eso No vengas No vengas No vengas No vengas Creo que por acá Era mejor escondite Sí, 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 sí Por acá es mejor escondite Que allá donde estábamos Simplemente por aquí Por este reto Ella habla de que somos compis y con Zoe O sea, Zoe Al parecer de verdad Entonces sí nos está ayudando Cuando nos llama Y no nos está aprendiendo ¿Qué es eso? Uno está atendiendo una trampa Pues mírala, mírala Viene de nuevo Es que Mírala ese por débil Que viene Oh, viene, viene, viene No puedo nada más echar acá No, no ¿Por dónde vas? Hace una Oh, no, 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 no Oh, viene, 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 viene Se fue Allá 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 Creo que aquí Le dejamos de salir Sí, 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 sí Perfecto Aquí le dejamos de salir Escondamos de nuevo acá Esperemos Es que esta pu**a puerta no abre Esperemos de que no venga De nuevo acá, ¿eh? Esperemos Oh, se va Oh, no, no Oh, oh, oh Y usted se va amenazando Pensé que se iba a ir Alimentar a los pequeños Pero dice que la va a alimentar conmigo Puta loca esta Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones Oh, sí, 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 sí Puta loca ¿Qué haces tú? Pues No me abras más las puertas de tu hogar, ¿eh? Déjame ir ¿Dónde está la pu**a loca? Ahí está No veo la luz, ¿eh? No veo la p**che luz Aquí viene, aquí viene Aquí viene Salencio Vete 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 Sí Vete Vete ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a moverme Lo que sé es que quedarme ahí no es bueno Cuidarme ahí no es bueno ¿Pero qué hago? ¿Para dónde voy? Oh, mira Mira que Esta es la sala Viene de nuevo Esta es la sala Parece la sala donde estamos ahora No sé si ella abrió la puerta de nuevo Puta loca esta Es que no sé si la abrió de nuevo Ok No tengo una salida Y no puedo correr nada de esto Bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Porque por acá no se puede Perfecto Vamos a continuar Escucho 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 Como si Seguiera Lleguendo la puerta Ok Muy abierto Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Ahora ninguna 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 O sea No tengo escapatoria Vaya Yo tengo escapatoria No sé por dónde ir Porque no abren las puertas Vamos a intentar Con este objeto En donde también aparezco allá Vamos a intentar hacer algo con esto Perfecto Creo que por la sombra ¿Será que hay que hacer la misma forma de la araña? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, 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 sí Algo así Algo así Perfecto Aquí lo tengo Bien Y es que esto mismo estaba buscando yo Hacer como Con Con el péndulo Hacer como la forma del águila Pero no me daba por ninguna parte Lo que era la forma del águila Entonces Por eso no pude ¡Ah, ya! Entonces Creo que más o menos Por ahí también va Y eso era lo que yo estaba buscando Pero no lo logré hacer con el péndulo Por ahí no se ve nada No lo logré hacer Ya voy a dejarlo un tantillo Porque no falta Que me maten Tremendos uso Entonces Así va a ser menos Así va a ser menos Pero bueno Continúe Vamos a ver No sé No sé Si a dónde vamos Aquí Ok Ya no llega Ya no llega Ok Te meto por acá No hay nada Ya te quiere Quiere que seamos una familia Maldita sea Ay, no, 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 no Todo lo que te pedimos Es que aceptes Su puto regalo Dependo Vale Vale Vale, vale, vale Aquí me dormí yo Aquí me dormí yo Aquí me dormí Porque no debí haberme quedado Allí Que no debí haberme quedado Entonces Vamos de nuevo Vamos 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 No, 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 no No, 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 no No me puede ver Aquí agachado Donde estoy Donde estoy Donde queremos Es que no lo ves Abrázanos Allá abajo Hay muchos enigmas por resolver Y no te estás prestando atención Vámonos 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 Bien Perfecto Perfecto No, 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 no No, no, no No, no, no No te ocurra instalar tu parte de la culpa Por ahí no hay salida Señorita ¿Lo vio? ¿Esta puta no te estará? Hombre Esa foto parece Oh, todo quedó oscuro Oh ¿A dónde crees que vas? No 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 puede ser Eso, eso Seguirá Por favor Ayúdame 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 Se ha ido Se ha ido Se ha ido Ayúdame Bueno Al menos Al menos Aquí Mira no está tan loca No está así De la enferma No está De la punta Mucha mano Pero al menos No está demoníaca Entonces Vamos a tratar de salvarla Ok Vamos a tratar de hacer algo por ella Porque esa es la mía dulce Esa es la mía dulce Entonces vamos a salvar a esa mía Oh Pero bueno Vaya Es que Esto más o menos ¿Qué te han hecho mía? Ya nos preocupamos por mía Esto ya lo habíamos visto Entonces Entonces ¿Qué me dices? Veamos el mapa Hacia acá Vamos a ir Vamos a ir Hacia acá Que hay Ok Por acá venimos Yo no quiero Bajar todavía Quiero como Explorar un poco Al que más hay por acá Y aquí venimos No creo que esto Esto da una vuelta Pero es que Ok Entonces Entonces vamos a bajar Por esas escaleras Correcto para que no hayan entendido Vamos a tratar de coger el cuchillo Aquí Perfecto Perfecto Munición Tenemos munición Y aquí Y aquí Y aquí Con el cuchillo Vamos No puedo forzar La piste Pinche Cabrón Ya me gaste la gana Vamos a equipar La pistola Ya me gaste la gana La gana Con esos Con esos Tontos Medicamentos Medicamentos Aquí tengo más Medicamentos No sé por qué No sé Que está La gana Suave Voy a encontrar Unos Pinches Medicamentos Ok Vamos Vamos A ver Esto Esto Solía ser Un baño Vamos a ubicarlo En el mapa Perfecto Esto Es lo que Solía ser Un baño Bastante Esqueroso Hombre No Mira Mira Estatua De madera Yo creo Más bien Creo que Con esta estatua Con esta estatua De pronto Si podríamos Hacer Lo que es La figura De la águila Munición De pistola Perfecto Esto Me gustó Esta avenida Esto Acá Es bastante Interesante Mira No nos podemos Ir a veces Así Así como Sin nada O ya Ya encontramos La salida Vámonos No Porque mira Podemos dejar De perder Una caja De munición Bastante Importante De Mi pequeña Nos ha bendecido Y siempre llevo Este regalo Este hijo de puta Es inmortal No, 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 no Tengo nada que hacer contra él, eh No, 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 no No veo forma entonces de matar a este tío Dios Dios Dios, ¿qué hacemos con este Con este tío? Vamos vamos a ver si con la estatua de madera podemos hacer la forma del alquila no, 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 no sé la estatua de madera rápido antes de que esté el acuaje el péndulo, vamos a probar una vez más con el péndulo No, es que he perdido el mundo No va a tener la ganada de todo el mundo Jamás Jamás Cabeza de perro azul Tampoco creo yo Pero hay que probar No, 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 no No va a dar nunca Y ahora Y ahora Vamos a intentar A ver que más tenemos Me está llamando el puto loco este Este puto loco me grita Es un puto maniático Pero tiene su gracia Es un puto maniático No ha bajado, no ha bajado No ha bajado aún ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pongamos la cabeza del perro Pongamos la cabeza del perro ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Y ahora qué? Me faltan dos cabezas más Dos cabezas más ¿Dónde las consigo? Me duele la cabeza Lo escucho, lo escucho Lo escucho ¡Oh! ¡Oh! ¿Me dio o no me dio? ¿Me dio o no me dio? ¿O lo voy a disparar todavía? No puedes esconderte de mí Oh, Dios, tío ¿Qué voy a hacer con este tipo? Es que ya lo he matado una y otra vez ¿Qué nos hay que hacer? Te encontraré y te mataré tarde o temprano No, vete Ve, ve, búscame por allá Búscame ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Será que me toca matarlo de nuevo? No sé qué hacer con este tipo Te encontré Me dio, me dio, me dio Me dio, me dio Me dio Oh, pero ¿cómo vas a errar, tío, el tío, este? Ah, cálmate Cálmate, cálmate, cálmate y dialoguemos Cálmate y dialoguemos Cálmate y dialoguemos, ¿eh? No te tomes las cosas a pecho No te las tomes a pecho Ok Todos los días lo mismo Oh, ahora subiste Por ahora subiste, hijo de pito Por ahora subiste, olídate, olídate, cabrón Olídate ¿Quiere? Recarga, recarga, recarga Recarga, cabrón Recarga Ya se salió en cero Otro beso, tío No, 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 no No me había matado Grage parado Pensé que ya me había matado Coño, hijo de pito Oye, ya te tengo la clave Cúrate Cúrate Multíate Multíate ¿Dónde estás? Voy a aplastar Pues que le puede hacer efectuas, que punto debería en fico Morrer 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 ¡Oh, mira! ¡Ahí está mi! ¡Hijo de puta! 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 ¡Oh, bloqueado! ¡Hijo de puta! ¿Y si cojo la escopeta? ¡Ah! ¡Kojé la escopeta, tío! ¡Muy la escopeta! ¡Muy eso! ¡Bloqueadlo! ¡Salte y recarga! Uy, para mí es porque hay que recargarlo ! ¡Oye, puta! ¡Oh, ya está, mira dois! ¡Bloqueadlo! ¡Ponito! ¿Qué no es lo que hace? ¡Tú matame! ¡Ja! ¡Ya hay una cuestión! ¡Si lo mato! ¡Vuelve por mí! Yo no sé qué hacer, no sé qué sorprende este tío, no lo puedo No es que porra Siempre va a estar ahí Siempre va a estar ahí Siempre va a estar ahí ¡Cúrate! 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 ¡No voy a dejarme en todas las curaciones! ¡Cúrate! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¿Ves que no puedes conmigo? Es que si tuviéramos el cielo infinito te la descargaría toda en la cabeza, punto cabrón Pero Voy a alejarme porque es que tienes mi vida, cabrón ¡Cabrón! ¿Por qué no puedo llenarte la cabeza de plomo? ¿Y qué? Ese punto rastrillo ¡Quítaselo! No se lo vas a dejar allí ¡Cúrate! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está muy bien! ¡Con esta noche! ¡Suscríbete! ¡Cúrate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Suscríbete! que emocionante este de aqui ahi se fue donde saque no se cae bien eso ahora esta ahi bueno no lo tenemos ahi en el suelo no que hacemos chicos ya vemos antes de que este punto se levante aqui nos faltan dos cabezas diria yo esta un pobre no hay algo veamos el mapa necesitamos es que ya he recorrido todo esto ya he recorrido todo esto ya he recorrido todo esto encuentra la entrada se une las tres cabezas y sale al patio consigue la escopeta ok y encuentra la entrada al area procesada ok ok ya vamos a encontrar la entrada al area procesada ah me imagino que debe ser oh se levanto oh no lo puedo creir no lo puedo creir no puto no 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 chicos yo no voy a seguir mas no sigue mas ya ya basta a Karen ah no mamara no es imposible, es imposible con este tío no puedes apuntarles, porque ahorita no puedo encerrar júrate cabrón júrate cabrón ven, ven, tengo que matarte una vez más, te mato te mato, 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 te mato que pasa hijo mío, no te queda munición se ríe este cabrón ¿qué se hizo? ¿y? ¿para dónde se fue? oh tío, pero este tío que tiene que se levanta de una y otra vez ¿y ahora para dónde se fue? ¿para dónde te fuiste, cabrón? no puedo mover cabrón cabrón, no sé qué hacer con este tío, punto vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, de pronto acá arriba encontramos algo, algo esta, algo, algo tiene que haber ¿qué es eso? ¿qué es eso? la puta que estaba aquí sentada esa, 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 esa puta que estaba aquí sentada tiene algo que ver, eh? tiene algo que ver y me la va a pagar cuando la vuelva a ver ya que no puedo con el hijo, pues tendré que poder ponerla aquí, pues yo creo que esa es la mamá debe ser la mamá de este punto, cabrón yo no puedo más vamos a ver el mapa, vamos a ver el mapa aquí no vaya a salir nada, no tengo munición encuentra la salida del área procesado vaya empezamos en el baño vaya, 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 vaya cuarto de la abuela ya esa es la de rentreo yo no lo puedo creer, este tío esta bien cabrón se le junta una y otra vez una y otra vez una y otra vez ya no sé qué hacer con él tíos ayúdenme cabrón este cabrón no alcanzaría eh, vamos a soltarlo vamos a ponerlo de nuevo puede que haya sido eh disecado por la familia vaya dame, dame ese cuchillo y le dame esa escopeta cabrón esta figura extraña también que el quietito toca, eh? bueno bueno, lo que me tranquiliza de momento lo que me tranquiliza de momento es que no tenemos algún motivo este detrás de nosotros que es un alivio no se imaginan que alivio es es que no sevem ça y aparece me estás escuchando cabrón ese cabrón me escuta nooo no me puedo creer con un cuchillo no gano se ríe el cabrón este Es que es bien, cabrón, vale. Pero es que no sé dónde está y no sé qué hacer. ¡No! ¡Tío, vamos, vamos! ¡Ah! Este cabrón, vale. Es que es hijo de puta. No sé qué hacer con este hijo de puta. No sé qué hacer. Y en cualquier momento me puedes salir por cualquier parte. Eso es lo que no sé. ¡Ah! Este cabrón. Primero acá tengo un poco más de campo para correr, pero... Como ven tantas vueltas, no sé por qué no le va a salir el cabrón, el muy cabrón este. ¡Ah! Chicos, no sé qué hacer. Estos salen rápido de acá. Pero bueno. 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 No sé qué hacer con este cabrón este. ¿Dónde estás, cabrón? Ven, mátame de una vez. ¿Ya se cayó, eh? ¿O no escucho? Este... Este... ¡Cabrón! ¡Tírate por aquí, hombre! ¡Eh! Sí. Sí. Vamos a guardar chicos Vamos a guardar porque Creo que hasta aquí vamos a dejar Este capítulo, este episodio Hemos tenido bastante tela Hemos matado una y otra vez A este puto loco Así que bueno, es momento de guardar Vamos a dejar este capítulo por aquí Así que no olvides suscribirte a nuestro canal Si no estás suscrito, si es nuestro primer video que ves No olvides de dar tu like Para que sigamos y continuemos realizando este trabajo Y nos vemos en el próximo video chicos Todos nos encantaremos de encontrar el enigma Y poder salir, buscar estas dos casas Y poder salir de acá, de esta casa Así que bueno parceros Nos vemos en el próximo video